Los Defenders War Music Otra vez volvías a hacer de ti A pesar del tiempo que estuviste en Leos Volvías a sonreír Eres alguien especial Gracias a todos los momentos Que pudimos pasar Y otra vez Te volvías a saber de ti Y mis recuerdos Revivieron en mí Y otra vez Te volvías a saber de ti Los bellos momentos Que viví junto a ti Leí, místelo Sabes que yo soy el chico que permanece en tu cama Cuando tú no estás presente tú me te me llamas Te gusta que te hable por teléfono Y que te recuerde lo que pasó entre nosotros dos A pesar de que te cause mucho daño Tú no te olvidas de lo que pasó hace un par de años Si quieres te cuento de nuevo la historia En el colegio cuando fuiste mi novia Empezamos a escribir un cuento perfecto Que tenía que ser eterno Pero terminó Otra vez Te volvías a saber de ti Cuando me llamaste me sonreí Y mi corazón Falcito más lento Yo sabía por dentro que no olvidan los momentos Que te regalé Estando en invitación Entrelazados por el amor Y otra vez Que volvías a saber de ti Que volvías a saber de mí Que recuerdos revivieron en mí Que volvieron en mí Y otra vez Que volvías a saber de ti Que volvías a saber de ti Los bellos momentos Que viví junto a ti Tú dices que todo fue una mentira Pero yo te amaba Eras mi vida Tu sonrisa yo no la he olvidado Sueño con ella la veo en todos lados Mi mente lo intenta bebé Pero de mi corazón sacarte no podré Era la que llenaba lo que más sigo estaba Tú eras con la que imaginaba pasar El resto de mis días sin preguntar por qué Ahora me pregunto por qué fue que te fuiste Sabiendo que en mi vida tú eras la más dulce El sueño cumplido que siempre tuve El cielo bajito me sentía en las nubes Tú lograste darme a mí La felicidad que no me dieron mil La felicidad que no me dieron mil El cielo bajito me sentía en las nubes Tú lograste darme a mí La felicidad que no me dieron mil La felicidad que no me dieron mil Y otra vez Que volvías a saber de ti Y mil recuerdos Revivieron en mí Y otra vez Que volvías a saber de ti Y unos bellos momentos Que viví junto a ti Los dementes Los dementes Y guarden un sí Guardas, braves Un seri Estamos aquí con los de guarden un sí Y se lo abrigo S-I-A El señor del amor El señor mágico Está el oído La voz sensual La voz sensual La voz sensual Quito Está el oído Está el oído En los dementes En los dementes En los dementes